La compañía Crow Mañón presenta su tercer proyecto MOST, testosterona igual a violencia, una puesta en escena que habla sobre la problemática del machismo y la violencia en la sociedad. Específicamente lo que queríamos tratar en esta obra temáticamente es la relación que hay entre la sexualidad masculina, heterosexual y la violencia y cómo se construye esa relación y por supuesto todas las consecuencias que conocemos al respecto de esa relación. Sobre todo, un hombre que cuida de la virginidad de sus citas. Esto porque lleva cinco años sin novia. Esto porque está comprometido, es una etapa de 15 años menor que el testo marido. Fue un proceso de más o menos seis meses en el que las exploraciones partían de, si bien una vida personal, también de anécdotas que habíamos escuchado de compañeros, amigos, conocidos y aparte creamos un personaje que se llama Testoporki, que es el que de alguna manera lleva toda esta línea dramática en MOST en la que justo, como decía Diego, se describen algunos comportamientos masculinos que son masculinos a partir de reafirmar su violencia. Pues creo que un objetivo que se ha planteado para esta puesta en escena en específico tiene que ver más con aprender a ver y hacer un proceso de analizar dónde está el machismo pero adentro de uno mismo. O sea, no tanto señalar al otro, sino más bien pensar en dónde se formula ese machismo en nuestras propias vidas, en nuestras propias experiencias, en nuestra propia formación, cómo fuimos educados a través de ello y entonces cómo habita en mí. Que tal vez ella estaba inconsciente. Porque también lo que hay que decir es que la obra habla de ese machismo, de ese patriarcado cobijado por lo intelectual, cobijado por un estilo de vida progre le llamamos, cobijado por la familia, digamos, no es el estereotipo del macho propiamente el que presentamos, sino uno que a veces pasa o quiere pasar por no macho o por no violento, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues sí, la responsabilidad es intentar cruzar la línea de la ficción con la de nuestro mundo inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!